No ha pasado ni un año desde que Ariana Grande compró dos mansiones nuevas, pero acaba de comprar otra propiedad. Los registros muestran que la estrella del pop internacional ha pagado casi 9 millones de dólares por una propiedad a solo minutos de su propiedad principal en la calle Bird de Los Ángeles. Sin embargo, esta cabaña se ve un poco cucha. Las fotos son escasas, pero aparentemente la nueva compra de Ari consiste en tres parcelas de tierra adjuntas, con solo una estructura que es una pequeña cabaña construida en 1946. Hoy les daré todos los detalles sobre la nueva inversión inmobiliaria de Ariana, así como las dos casas que compró el año pasado. Incluso investigamos un poco y encontramos las propiedades. Así es que prepárense que este video va a estar muy bueno. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Como vieron, el día de hoy hablaremos de las nuevas propiedades de Ariana Grande y aunque en el pasado ya les he hablado de sus bienes raíces, la estrella está en racha con sus compras y acaba de invertir unos cuantos millones más en su cartera de bienes raíces y estoy lista para contarles todo lo que sabemos. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Ariana Grande es una cantante, compositora y actriz considerada por muchos como uno de los iconos femeninos más grandes de la época. Aunque saltó a la fama con su papel de Kat Valentine en el programa Victorious, Ari realmente alcanzó el mega estrellato con su carrera musical. Ariana ha llevado su influencia a las redes sociales y ha sido nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo. También ha sido la mujer más seguida en Instagram desde 2019. O sea, ¿quién no está familiarizado con la característica cola de caballo de Ari y su moda? Entre sus muchos premios y reconocimientos, incluido un Grammy, la mujer fue declarada la cantante femenina más exitosa en debutar en la década de 2010. En cuanto a su vida amorosa, parece que durante más de un año ha estado en cuarentena con su prometido, el agente inmobiliario Dalton Gómez. La pareja se comprometió en diciembre y claramente está feliz y quizás Dalton también es la razón por la que Ari está haciéndose de todas estas grandes compras de bienes raíces. Al momento de esta grabación, Ariana tiene un patrimonio neto de aproximadamente 150 millones de dólares o más y fue considerada la mujer mejor pagada en 2020. Ariana comenzó a construir su cartera de bienes raíces en la costa oeste a lo grande desde el año pasado, comprando su moderna mansión principal en Los Ángeles y otra propiedad en Montecito. Pero aún no ha terminado. La estrella del pub acaba de pagar 8.9 millones de dólares por una tercera propiedad y esta está a solo unos pasos de su casa principal en el vecindario de Bird's Streets. El trato se realizó fuera del mercado, pero los registros muestran que la propiedad se compone de tres parcelas de tierra adjuntas en una ladera empinada con vistas hermosas. Con el conocimiento de bienes raíces de su prometido Dalton, es seguro asumir que la parcela de tierra de .74 acres fue una buena inversión. Solo tenemos que estar atentos a ver si Ari construye la casa de sus sueños aquí. La única estructura en el lote es una pequeña cabaña construida en 1946 de menos de 148 metros cuadrados con dos recámaras y dos baños, lo que hace que suene mucho a un proyecto de demolición. Pero como les digo, supongo que tendremos que esperar para ver qué sucede con esta propiedad. Como muchas casas dignas de celebridades, hay un camino de entrada cerrado y es invisible desde la calle gracias a los setos y árboles que lo rodean. El entorno ultra privado puede ser la característica más singular de la propiedad. Incluso considerando esto, desde la posición de la ladera en la que se encuentra la casa, todavía cuenta con increíbles vistas del Sunset Strip, West Hollywood y más allá. Los registros también muestran que el patrimonio estuvo en posesión del propietario original durante décadas antes de ser adquirido por un inversionista en 2011 que pagó solo 2.3 millones de dólares. El comprador se quedó con la propiedad durante una década antes de dárselo a Ariana, lo que le valió un montón de dinero. A un lado de la cabaña con vista a la ciudad hay una gran piscina y un patio de ladrillos rojos. El tamaño del lote es poco común para el vecindario de Hollywood Hills, que está repleto de gente. Y la propiedad tiene mucho espacio para una mansión espaciosa con vistas increíbles. Si bien es posible que Ari decida convertir la cabaña en un estudio de música o una casa de huéspedes, el alto precio de los lotes sugiere que tal vez esté buscando crear la casa de sus sueños aquí. Después de años de estar alquilando una mega mansión en Los Ángeles, el año pasado Ariana compró su primera finca. Actualmente esta es su residencia principal. Está ubicada muy por encima del icónico Sunset Strip de Los Ángeles, en un área exclusiva conocida como Bird's Streets y le costó 13.7 millones de dólares y es donde ella y su prometido decidieron pasar parte de la pandemia. En el interior, la casa abarca más de 930 metros cuadrados de espacio habitable con cuatro recámaras y siete baños. Si bien la casa está repleta de comodidades impresionantes, fue una compra sorprendente para la estrella considerando que la propiedad no es muy privada en absoluto. Desde las calles de abajo se puede ver toda la residencia y casi todas las habitaciones están en exhibición ya que tienen paredes de vidrio. La entrada principal también está a solo unos centímetros de la calle y de cualquier transeúnte. La nueva mansión de Ariana en Hollywood nunca ha sido ocupada pero se terminó de construir hace dos años en el verano de 2018. La propiedad fue desarrollada por Woodbridge, un grupo de inversión ahora inexistente y esquema Ponzi, liderado por Robert Shapiro. Y la casa estuvo dentro y fuera del mercado durante los últimos años. La casa tiene un diseño minimalista y muestra muchas líneas y ángulos limpios, con pisos de madera y techos de casi 5 metros en todas partes. En la mayoría de las habitaciones también encontrarán ventanas de piso a techo que permiten mucha luz natural. Desde la calle, grandes puertas de metal se abren a un atrio que conduce a una puerta de entrada totalmente de vidrio. En el interior encontrarán áreas de estar comunes con paredes de vidrio y vistas a las colinas. La amplia cocina tiene electrodomésticos de diseño y gabinetes personalizados y una chimenea de doble cara divide la sala y el comedor. La moderna mansión de Ariana cubre tres pisos, todos con balcones de vidrio y su elegante suite principal cubre todo el nivel superior. Aquí tiene un enorme vestidor con iluminación de riel, un baño con características como una ducha de lluvia, un área de descanso y una terraza privada. Abajo, en el nivel inferior, hay lo que se llama un centro de bienestar, con sauna revestido de cedro, un gimnasio totalmente equipado, un cine en casa, una bodega y un lujoso bar perfecto para tomar cocteles. Como la mayoría de las fincas de la zona, la propiedad de Ariana no tiene mucho patio, pero se las arreglaron para meter un gran patio de entretenimiento y, por supuesto, una piscina de borde infinito que cuelga sobre las colinas. Esta piscina en forma de L se sumerge en las increíbles vistas de Los Ángeles y toda su propiedad muestra vistas del cañón, la ciudad y el océano. Y justo cuando pensábamos que una casa de varios millones de dólares era suficiente, solo días después de que se corriera la voz sobre esa mansión de Hollywood, Ariana compró otra propiedad. Una casa única de estilo Tudor de más de 510 metros cuadrados en Montecito por 6.75 millones de dólares. Conocida como Porter House, esta histórica casa también tenía vendedores famosos. Nada menos que Ellen DeGeneres y Forja DeRossi, quienes compraron y renovaron el lugar a principios de ese año. En realidad, podría no ser demasiado sorprendente que Ari haya comprado otra propiedad tan pronto, ya que durante años alquiló no una, sino dos casas multimillonarias en Los Ángeles. Una era una mansión sobre Beverly Hills y la otra era una gran residencia en Sherman Oaks, que durante mucho tiempo estuvo ocupada por un miembro de la familia. Dicho esto, es posible que su casa en Montecito ahora también esté ocupada por ese mismo familiar. Compuesta por dos graneros separados originalmente construidos en Surrey, Inglaterra durante la década de 1700, la Porter House fue cuidadosamente desmantelada y reconstruida como una casa completa en California. Las dos estructuras ahora están unidas por un impresionante solarium acristalado. La residencia de estilo Tudor cuenta con dos recámaras, dos baños completos, dos medios de los baños y la propiedad tiene muebles antiguos raros en todas partes. También hay dos cocinas hermosas, una equipada con un refrigerador con frente de vidrio de primera línea. Algunos de los espacios parecen como de cuento de hadas, como la enorme sala de estar, la biblioteca de forma única con ventanas antiguas y un estudio tipo loft que da a la sala de estar principal, la cual cuenta con chimenea. El dormitorio principal aquí también es de estilo loft, con vistas a una segunda sala de estar con chimenea. Finalmente, en los terrenos de la casa hay jardines perfectamente cuidados y apartados con senderos de piedra y terrazas de ladrillo. Y creo que eso es todo lo que tengo en cuanto a las compras de propiedades más recientes de Ariana Grande. Vimos la cabaña que seguramente va a demoler y que compró hace súper poquito, su mansión principal y la finca de estilo Tudor en Montecito. ¿Creen que Ari tenga pensado comprar algo más? ¿Creen que ella sienta que haber comprado todas estas propiedades en menos de tres meses es más que suficiente? ¿Creen que todo esto lo haga porque tiene un prometido que se dedica a vender propiedades? ¿Creen que derribe esa cabaña de 1946? Yo creo que sí la va a derribar y no puedo esperar para ver qué es lo que va a construir ahí. Seguro será una casa de ensueño. Pero díganme lo que ustedes piensan en la parte de los comentarios. Obviamente también díganme cuál de todas sus propiedades les gustó más. A mí me gustó su mansión principal. Me encanta la cantidad de luz que seguramente hay en toda la mansión. Todo se ve demasiado luminoso, claro, cristalino y tiene vistas de las colinas y la ciudad. ¿Qué más se puede pedir? Pero eso es lo que yo creo. Me encantaría leer lo que creen ustedes. Por lo pronto yo me despido pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!